muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo una noticia de locos que efectivamente estoy en el solo q challenge de valorand en el solo q valorand para que no sepáis lo que es riot españa y varios creadores de contenido como son hitbox black y lembo pues eligen a x participantes para hacer una especie de torneo que dura una dos semanitas aproximadamente y que tienes que hacer esas dos semanas pues empiezas con desde una cuenta que no tiene rango y quien llegue en a un rango más alto pues gana por así decirlo y que ha pasado pues que me han elegido os voy a poner ahora los clips donde me eligen donde tiro el confeti se me llena toda la fucking habitación de confeti y luego también os pondré el unboxing de esta este pedazo de regalo que nos han hecho a todos los del solo q y bueno voy a poner por aquí la lista de los participantes que son mix well coldamenta black hitbox lembo killes ulisse leviathan jesky o stargrave sir maza cam y fitiño sergio ferra toce o nix erino orkus zoker borwen mitia kaleina alpachino andalucino irene fields site carnita stage bares danikongi y nada y luego vamos a hacer el unboxing del regalito que nos han hecho a los participantes del solo q y nada os voy a dejar primero el clip que voy a sacar de su canal en el que me eligen vale las cosas bonitas que dice black luego pondré el clip de mi reacción y por último pues no vuelvo seguimos quedan dos cuatro seis siete personas porque una cosa que quiero que no hemos comentado entre hija hay 30 jugadores y en caso al 20 me sorprendió muchísimo cuando jugué con ella la verdad tiene buen mental tiene buena yo creo que de creador ese contenido puede ser de la que mejor nivel tenga le das a las puertas el año pasado el año pasado fue fue casi la última que no entró pues estamos hablando de irene fields que yo creo que ojo puede yo creo que va a ser una sorpresa y bueno voy a poner ahora mi reacción sorprendió muchísimo cuando jugué con ella la verdad por favor tiene buen aim y eso y la carnet va a ser 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 carnet va a la fuerte a la y soy yo vamos pero te pero hace una última que no entró la última no entraste pues estamos hablando de irene field vamos hostia vamos joder por tiempo de respirar me cago en dios y de hecho lembo los dos siguientes así me tiré una hora limpiando el confeti y todavía hay cachos de confeti por algunas zonas mira aquí hay justo uno mira aquí hay un trocito de confeti y por último tenemos el unboxing que me ha llegado hoy la cajita así que también no lo voy a poner la abierto en stream y trae cosilla guay la verdad no me puedo quejar a ver voy a quitar antes de dar mi dirección no aunque no se ve bien pero bueno bueno poco 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 me da de entera ambos y dios vale vamos a ver que tenemos por aquí pero que no sea nada delicado porque frágil ya vale vamos a ver haré una taza dentro de que convierte en este capítulo no creo que haya taza yo creo que es ropa no madre mía vale 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 se ve la luz se ve la luz al final del túnel paquetito abierto vamos a despirgar este paquete hola la 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 por qué empezamos no hay ropa coño gente bueno hay tres cosas vale tenemos una pelotita de jets antiestrés adoro la verdad tengo me ha valido muy bien a ver si se enfoca ahí está adoro esto me encanta es perfecta para mí la verdad que si luego estas cosas que no se lo que es supongo que será Esto yo creo que es para la humedad, ¿no? Parece una... Sí, son bolsitas de la humedad. Para hacerte un té. Esto es para la humedad. Esto no es absolutamente nada. Vale. Luego tenemos por aquí lo que parece una botellita. ¡Una botellaza! Botellita no, botellaca. Madre mía, nuevo termo. Qué guapa, ¿eh? Adoro. Me encanta. Botellita de Valorant. Para beber agüita cuando te tiltes. Detallazo, ¿eh? Y por último, una gorra de la VCT. God Jesus Christ. Una gorra de la VCT, gente. Sí, nos están preparando. ¿Y la gorra para qué...? No sé, para qué. Para controlar el tilt. Mirad qué gorra más bonita, gente. De la Champions. VCT 2021. Espérate. Me voy a poner un poco más grande porque mi cabeza, pues... Me pega con la ropa de hoy, además. This is amazing. This is amazing. Lo mejor para mí es la botella, ¿eh? Y la pelota antiestrés que me sirve para hoy, incluso. Qué guay, tío. Qué guapada. Al subir esta tarde una fotito a Twitter. La botella es preciosa. Lo que más me ha gustado yo creo que es la botella, ¿eh? Es muy bonita y me queda bien, ¿eh? Me queda chida. Estoy muy contenta, la verdad. Ya tengo cajita para poner por el fondo con temática Valorant. Me encanta, tío. Me encanta. Nos están preparando para los enfados. Nos están preparando. Nada más. Esto que maquiaré, hombre. Yo me creía que iban a regalar una camiseta de manga corta o algo así. Pero es verdad que es lo que nos pasaron. Para rellenar no nos preguntaban la talla. Y bueno, gente. Este ha sido el vídeo. Ya sabéis que vamos a estar emitiendo todo el solo cut por mi canal de Twitch. Empezamos el martes día 20 a las 6 de la tarde. E intentaré subir cositas por aquí, ¿vale? También por YouTube. Y nada. Simplemente que os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.